Alicia, ¿que no ha enterado que tiene novio? ¿Como te ha enterado de esto? Hola Manoli, la amiga de tu madre que me la ha dicho ¿Que ya lo sabe la Manoli? A ver, pues entonces que estoy ya tremendo en el bloque, vamos Me ha faltado, vamos, ya que se enteré, ahora está la Herminia Me ha corrido y dile toda la amiga de la mamá, vamos Que estoy demasiado, de verdad fuerte, es que no se le puede destinar a mi madre Mamá, y no es mi madre, es que se ha metido en el Facebook y le ha dado a me gusta hasta la foto de 2005 Que no tenía ni Facebook, pero ella ha encontrado fotos mías del 2005 en Facebook y le ha dado a me gusta Pero es que además me ha dicho otra cosa, que es que es sudaca, inca de eso, ¿no? Un sudaca de inca Papá, un respeto ¿Por qué? Que se llama osca Si, es inca, es inca, y los padres tienen una fábrica de tela ¿Tela, inca? Cosas personales no te voy a decir, papá, que coño, mamá, eso ya nos faltaba Te voy a decir cosas personales ¿Tú me has contado a mí como yo venía al mundo? ¿Eh? Bueno ¿Me lo has contado tú a mí? Que me dijiste que me trajo unas cigüeñas Y tampoco os importará yo, ¿no? Que una cigüeña es carnívora Que a vuestra hija se le hubiera comido una cigüeña No te voy a contar nada Lo único Una cosa que me tiene indigna Pasas años Pero años, ¿eh? Buscando tu media naranja Y cuando la encuentras Se le han ido todas las vitaminas Solo que no puede ser Pero cosas personales no Pero no, el sálvame, ya le faltaba Te arrastras a las charis Bueno, tía es tonta Ni lo va a entender lo que es Es que te la inquieta El que no entiende nada soy yo Oye, Atela, ¿cómo está el patio, señores? No me entiende ni la Manoli Ni la Maruja Y ahora la Alesia Esto es Para darse cuenta de que aquí El único listo que hay es Hermenda Tu curro Gracias a Dios No entiendo nada A ver la tele No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada